Aunque sin lugar a dudas autopublicar tu primer libro a través de la plataforma de Amazon Kindle puede ser un gran logro sabemos que imprimirlo y realizar tu mismo su distribución es el siguiente paso en esta escalera por ese motivo el día de hoy te voy a hablar de todo mi proceso y los rendimientos que he obtenido las ganancias respecto de la impresión de este libro de finanzas en tiempos de crisis y su distribución quédate conmigo Hola soy Miguel Caloca socio fundador del proyecto Godín Financiero y también autor del libro finanzas en tiempos de crisis que estás viendo aquí mismo y como puedes observar se trata de una edición en formato físico o bien de tapa blanda y el día de hoy te voy a estar hablando acerca de todo el proceso por el cual he pasado para imprimirlos y también de las ganancias obtenidas de ya poco más de 75 ejemplares que se han vendido y distribuido de manera personal por parte del proyecto Godín Financiero te voy a compartir también algunos tips que te podrían ayudar muchísimo si tú también estás considerando ya hacer la impresión de tu propio libro en su formato de tapa blanda para que no te suceda lo que a mí es decir no te tengas que equivocar para ahorrar un poco de dinero así que te invito a que te suscribas a este canal deja tu like en el vídeo y comenzamos quizá estás viendo este vídeo motivado motivada por una curiosidad genuina o tal vez ya tienes tu libro en formato digital dado de alta en la plataforma de Amazon Kindle o en cualquier otra y estás buscando que alguien te comparta cómo hacerlo la impresión física y distribuirlo o quizá ya lo imprimiste pero estás buscando que alguien te dé su experiencia de cómo ha sido la distribución en cualquiera de los dos últimos casos permíteme felicitarte porque sé que no es sencillo ni el proceso de escribir el libro ni tampoco el proceso de toma de decisiones que abarca el hecho de imprimirlo la confianza que ello requiere y es que aunque no lo parezca en el momento en el que yo tuve que tomar esta decisión la verdad es que sentí miedo en algún punto e inclusive muchísima incertidumbre sobre todo con el tema de la cantidad pues el presupuesto la verdad es que era alto eran más de 10 mil pesos y la cantidad tú la podías ajustar ¿cuántos libros quieres? 10, 20, 30, 50, 100, 200 como tú lo gustes hacer obviamente mientras mayor sea la cantidad de libros que estás buscando imprimir la imprenta va a bajar su costo por unidad pues operativamente le resulta mejor cuando yo decidí imprimir los 100 libros no sabía si se iban a vender de hecho llegó un punto en el que estuve a nada de pensarme a mí mismo en el que inclusive me pensé a mí mismo seamos honestos regalando mi libro de navidad a familiares y conocidos así de ¿qué crees tío? pues no es lo que me pediste pero mira este libro de aquí te va a ayudar muchísimo para tus finanzas personales ¿no? y creo que es importante mencionarlo porque la confianza y la seguridad muchas veces no nacen en el preciso momento en el que tú realizas la decisión sino que se van construyendo poco a poco y aquí es muy importante que tú antes de tomar esta decisión de imprimir tu libro tengas entera confianza en el contenido del mismo en que tiene la calidad, en que has hecho la revisión ortográfica en que cheques todos los detalles y sepas que hay personas que estarán interesadas en comprarlo y con personas me refiero a un círculo que va más allá de tu familia y amigos que es a quien le vendemos primero pero ya cuando imprimes por ejemplo 100 pues obviamente estas 100 personas no van a venir todas de mis familiares y amistades tómalo en consideración ahora sí comencemos con lo que todos ustedes han venido a ver y esto es la cuestión operativa de los costes que tiene o han tenido mejor dicho la distribución y entrega de estos 75 ejemplares en el ánimo de mantener sencillo y didáctico todo este ejercicio estaré utilizando unas imágenes de apoyo pues como te podrás imaginar en realidad la distribución no es tan sencilla como muchas veces se hace ver pero para eso está este video comenzamos con la primera distinción y es el hecho de que estoy manejando dos precios y estos dos precios tienen que ver con una cuestión esencial si estás en la ciudad de México o si estás al interior de la república hemos tenido inclusive tres peticiones para enviar el libro al extranjero de hecho una fue para Argentina otra fue para Colombia y una más para Venezuela saludos hasta allá si alguna de las personas que está viendo este video tiene su procedencia en este país pero desafortunadamente pues no contamos aún con la estructura para hacerlo por lo que estas personas lo leyeron o más bien lo descargaron en un formato digital pero bueno te hablaba de los precios los precios que manejé fueron de 280 pesos ya con la entrega más bien el envío incluido dentro de la ciudad de México y de 310 pesos igualmente con el envío incluido al interior de la república inclusive aquí marcando la diferencia entre ciudad de México estrictamente hablando y la zona conurbada que viene a ser muchas veces pues el estado de México se marcaron dos precios esto bajo la premisa de que claro que los costos operativos sobre todo el aspecto del envío pues obviamente aumentan de manera considerable cuando estás saliendo de la ciudad de México y mucho más cuando vas hacia estados que están más retirados como es el caso de Nuevo León Baja California Veracruz y Mérida cuatro estados en los que ya hemos enviado por lo menos un ejemplar de nuestro libro y aprovechando que ya estamos hablando de las entregas pues vamos a reconocer cuatro supuestos dentro de la operativa que yo estuve manejando para este libro ok el primero es muy sencillo realmente no hubo costes de envío y se debe sobre todo a que a comienzos de la pandemia es decir cuando todavía no estaba tan grave la situación todavía alcancé a ver a algunas personas a las que les entregue el libro o en su defecto hubo algunas que viven por mis rumbos o estaban cerca de mi casa y pasaron motu propio a recogerlo y aquí no se generó un costo de envío después de esto vamos a hablar de un trato que realicé con otra persona que se llama Roger y aquí la cuestión era muy sencilla cada envío me costaba 80 pesos al interior de la ciudad de México pero si yo juntaba 5 envíos o más el costo bajaba a 60 pesos este es el segundo supuesto para el tercer supuesto ya estaríamos hablando de paquetería local porque como sucede muchas veces en la vida pues de pronto Roger desapareció desafortunadamente ya no me contestó los whatsapps y ahora tuve que utilizar el envío local en este sentido te comento que he estado utilizando la aplicación de 99 minutos que de hecho ha resultado bastante útil para los efectos del envío local es decir cuando se trata de enviarlo a Ciudad de México estoy utilizando 99 minutos y a mi hasta el día de hoy me ha resultado bastante sencillo y los costos son accesibles aproximadamente podríamos hablar de un promedio de 80 pesos por cada envío dentro de la Ciudad de México a través de la aplicación de 99 minutos vale y ahora hablemos de el envío a nivel México a nivel interior de la República para esto estoy utilizando un sitio que se llama Paque te estoy dejando en la descripción los enlaces para todo lo que te voy a estar hablando aquí el día de hoy y bueno con estos realmente lo que hacen ellos es fungir como una especie de portal que te permite generar tus guías y básicamente estoy utilizando o FedEx o RedPack pero aquí el costo promedio de cada envío pues ya aumenta y aumenta de manera considerable porque ya tenemos que algunos envíos de hecho me han llegado a costar hasta 160 pesos otros normalmente se mantienen entre 115 y 110 pesos pero algo muy útil de esto es que te permite una interfaz unida y ya yo realizo las entregas la verdad es que yo prefiero realizar las entregas tengo módulos de FedEx y de RedPack cerca de mi casa en el caso de 99 minutos ellos pasan a tu domicilio y ojo con esto es un pequeño tip aunque 99 minutos también está disponible desde Paque la realidad es que te va a resultar mucho mejor hacerlo de forma directa porque cuando yo hice mi única entrega de Paque a través de 99 minutos y no desde el portal nunca me marcó la persona que tenía que pasar y al final terminé cancelando la guía quizá fue una mala experiencia única en un millón o en un millar si gustan pero desde que comencé a utilizar la interfaz directamente de 99 minutos creo que siempre es mejor ir directo con el proveedor pues me resultó mucho más sencillo no he tenido ningún problema respecto de los envíos excepto en una ocasión que pues si el envío estaba bastante retirado y al final me regresaron el envío y me reembolsaron sin mayor problema para cada una de las que te acabo de mencionar tú tienes que depositar el saldo te recomiendo que lo hagas a través de la tarjeta de créditos sobre todo si tienes cashback o algún beneficio que te pueda adicionar este coste operativo de ahí se va tomando el descuento de cada guía que tú vayas generando vale ahora vamos a hablar acerca de los envíos de cada uno de los cuatro supuestos que ya te he comentado anteriormente vamos a comenzar con el más sencillo que es aquel que no tiene costes de envío fueron 15 libros los que se dieron bajo este supuesto que es igual al 20% de los 75 libros que compone nuestro universo original el coste de envío es igual a 0 continuamos con los libros al interior de la república aquí tenemos que han sido 18 libros los que se han vendido que equivale al 24% de los 75 libros que estamos considerando en un coste promedio de 150 pesos cada uno ojo aquí con la anotación y es el hecho de que puede cambiar mucho dependiendo de a donde se están enviando por ejemplo nuestro envío más caro fue de aproximadamente 230 pesos y se realizó recientemente hasta mérida obviamente debido a la distancia ok sin embargo como te lo menciono el coste promedio es de aproximadamente 150 pesos cada uno recuerda que aquí utilizamos paque y a través de paque pues utilizamos red pack o fedex nos da un total de 2700 pesos en envíos realizados al interior de la república que puedes obtener fácilmente multiplicando los 150 pesos promedio por los 18 libros que se han realizado ok roger nos ayudó entregando 32 libros aquí ya lo sabemos el coste promedio fue de 60 pesos cada uno porque los entregó en paquetes de más de 5 que era la condicional que existía y bueno fue de 1920 pesos el gasto total que se realizó para roger como pago por sus servicios y dentro del envío local que se ha estado realizando para 99 minutos tenemos que los costes de envío han sido aproximadamente 80 pesos cada uno se han enviado 10 libros así corresponden al 13.33% del universo de libros un gasto total de 800 pesos anotemos también que los 32 libros que ha entregado roger bajo el supuesto de los 60 pesos al interior de la ciudad de méxico corresponden al 42.66% de los 75 libros vale y si sumamos aquí todos los gastos de envío que te he estado comentando que son los de roger los de 99 minutos y los que se realizaron al interior de la república tendremos un total de 5 mil 420 pesos gastados en envío que a su vez corresponden al 25.10% de los 21 mil 540 pesos que he ganado vendiendo estos 75 libros a continuación vamos a seguir con otro coste operativo que se nos suele pasar por alto ahora posiblemente pensarás que ya estamos acercándonos al final de este video y no podrías estar más equivocado o más equivocada porque todavía nos falta un gasto que es muy importante pero también es importante que por favor te suscribas al canal le des like a este video y como no lo compartas con otras personas que sabes que están próximas a imprimir su propio libro el coste operativo del que te estoy hablando muchas veces nos pasa desapercibido pero en realidad se trata del primero que realizamos ¿no? estoy hablando de la impresión la empresa con la que yo trabajé es una imprenta de nombre Grope aquí recuerden que en la descripción les estoy dejando los links para que ustedes también tengan acceso a esto y bueno creo que aquí hay que revisar muy bien las empresas con las que vas a tratar y su reputación así como el servicio de atención a clientes que tienen que en mi caso fue algo excepcional de verdad lo hicieron súper bien inclusive en algún punto ellos me ayudaron a hacer una corrección que existía dentro de la página de los índices que en realidad podrían haberlo cobrado pero al tratarse algo tan pequeño decidieron dejarlo pasar aquí también hubo un poquito de negociación pero bueno la empresa se llama Grope Imprentas está en la descripción en sus redes sociales para que tú también te contactes con ellos y es que debes de revisarlo porque la verdad es que qué horror cuando sucede que se está cayendo tu libro que tenga páginas que se están deshojando que te lo hagan saber de verdad evítense esas cuestiones y siempre revisen a sus proveedores y si no los conocen investiguen a través de Google a través de Facebook en este caso yo revisé cuatro empresas la mejor opción que me pareció fue Grope por ese motivo es que los estoy recomendando al día de hoy y bueno el costo promedio de impresión por libro realmente fue de 125 pesos aproximadamente para el caso de este ejemplo lo estoy bajando a 120 pesos de manera que operativamente nos resulta más sencillo de calcular y así podemos observar que por los 15 libros pues el coste de impresión fue de 1800 pesos para los 18 libros al interior de la república el coste de impresión fue de 2160 pesos los que envió Roger el coste de impresión fue de 3840 pesos porque eran 32 y para los que envía a través de 99 minutos pues el coste de impresión fue de 1200 pesos aquí el promedio no cambia nada porque en realidad se trata de un ponderado y como puedes observar pues el total de esta de la sumatoria de los costes de impresión pues te da los 9000 que básicamente son el 75% de los 100 libros que yo envié a imprimir es decir el total fue de 12 mil pesos ok y aquí podemos observar que efectivamente por tres cuartos si dividimos estos 12 mil pesos por punto 75 nos va a dar los 9 mil pesos de los que te estoy hablando en este preciso momento ¿entendido? ya que hemos hablado del coste de impresión que fue un total de 9 mil pesos vale la pena también mencionar que estos 9 mil pesos corresponden al 41.78% respecto de mi ganancia inicial o más bien el precio total de venta de los 75 libros que son 21 mil 540 pesos de esto 41.78% se ha ido en imprimirlos y ahora sí vamos a hablar de las ganancias algo que podemos notar aquí también es que la impresión mantiene un estándar de 42.85% dentro de básicamente todos los libros que se entregaron al interior de la ciudad de México pero baja un poquito su porcentaje a 38.70% tratándose del envío al extranjero y esto se debe básicamente a la disparidad en el precio es decir los 30 pesos de diferencia que hacen entre 280 pesos a la ciudad de México con envío incluido y 310 pesos que se realizan para el envío al interior de la república vale esto va a ser importante porque ahorita ya vamos a hacer los números finales que nos dirán cuánto estamos ganando en cada uno de los supuestos y finalmente vamos a hablar acerca del momento que todos ustedes han estado esperando así es es hora de hablar acerca de las ganancias ya hemos observado que por la venta de estos 75 libros hemos obtenido una cantidad de 21.540 pesos ok y también observamos que los gastos que tuvimos por hacer el envío fueron de 5.420 pesos y a su vez los de impresión de 9.000 con lo que haciendo una resta sencilla podremos obtener las ganancias pero aquí quiero mantener lo que vengo haciendo durante todo el video y te voy a explicar las ganancias para cada supuesto en el caso de los libros que se realizaron sin envío tenemos un total de ganancias por una rentabilidad media de 57.15% pues de los 4.200 pesos totales que obtuve de ellos solamente restamos los 1.800 pesos de impresión y obtendremos una ganancia de 2.400 pesos que equivale al 57.15% que te expresé anteriormente respecto de los libros que se envían al interior de la república podemos observar que nos fue un poquito peor pues aunque son 5.580 pesos motivado por la diferencia de precios de 30 pesos que existe entre el envío a la ciudad de México y el envío al interior de la república podemos observar que cuando restamos el precio de envío que son de 2.700 pesos en total y la impresión de 2.160 pesos nos quedamos con una ganancia de únicamente 720 pesos que es igual a un rendimiento medio de 12.90% en el tema de Roger nos va un poquito mejor pues los 32 libros nos costaron 1920 pesos de envío 3.840 pesos de impresión perdón si y tenemos un rendimiento de 3.200 pesos en total que es igual a 35.75% respecto de los 8.960 pesos que es el precio total o sea es el total de 280 por 32 ok ahora vamos con el final que son los 10 libros que hemos enviado a través de 99 minutos la paquetería y aquí tenemos pues obviamente una ganancia de 2.800 pesos menos 800 pesos de envío menos 1.200 pesos de la impresión nos queda una ganancia de 800 pesos que es un rendimiento medio de 28.65% ahora la media no se la media de rendimiento no se va a calcular tomando estos cuatro rendimientos y dividiéndolo entre cuatro porque cada uno de ellos si recuerdas tiene un número diferente de libros que se vendieron bajo este supuesto por ese motivo la media la vamos a calcular de la siguiente manera tomamos los 21.540 pesos le reducimos le restamos los 5.420 pesos de envío los 9.000 pesos de impresión y vamos a realizar una sencilla regla de tres que nos dará que el rendimiento total que hemos obtenido es de 6.220 pesos y equivale a un rendimiento de 33.11% respecto de el costo que hemos obtenido total de los 75 libros es decir ya que tomamos los 75 libros ya que los imprimimos ya que los enviamos nos quedamos con un rendimiento de 33.11% dentro de un lapso de tiempo de aproximadamente 5 o 6 meses que es lo que me ha tomado vender estos 75 libros aquí si debo de confesarme porque durante aproximadamente 2 o 3 meses yo dejé de venderlos activamente entonces posiblemente se podría reducir este lapso de tiempo pero sigue sin ser un mal rendimiento en términos generales inclusive en el peor de los casos que fue con el envío al interior de la república de 12% aproximadamente pues se trata de un rendimiento decente si consideras que no ha pasado ni medio año desde que comenzamos a venderlos ¿no crees? ahora una pequeña anotación que vale la pena realizar es que respecto de las ganancias totales que obtuve que viene a ser 21.540 pesos pues básicamente todo este monto se va a considerar como un ingreso acumulable por parte del SAT esto podría ser diferente si yo estuviera constituido por ejemplo como una persona moral pues en este caso posiblemente podría acreditar distintos gastos como cuestiones operativas y obviamente entre estos gastos estaríamos incluyendo pues el envío y como no la impresión de los libros dependiendo del objeto social bajo el cual me haya me haya constituido pero no es el caso entonces aquí sí un mal consejo que les voy a dar pues siempre prefieran el pago en efectivo porque de esta manera el SAT pues dentro del corto plazo no se va a enterar obviamente el SAT cuenta con otros procesos como es el tema de la discrepancia fiscal por ejemplo para enterarse de las actividades económicas que tú tienes la discrepancia fiscal consiste en que gastes más de lo que declaras que ganas en este caso si el SAT detecta que en mis tarjetas de crédito hay un gasto o un flujo de efectivo bastante mayor digamos en 20 mil en 30 mil pesos de lo que digo que gano pues va a decir oye estás haciendo una actividad económica aparte pues caele no ponte la del Puebla dirían por ahí y también es un tema con el que hay que tener cuidado te estoy dejando en la descripción enlaces a nuestro blog de finanzas personales en el que hablamos de distintos procedimientos que sigue el SAT y como podemos prevenirnos ante ellos acuérdense por favor también que ya viene la declaración anual y como no contamos con videos que te podrán ayudar para este tema pero siempre debes de tener en cuenta que básicamente pues estos 20 y tantos mil pesos entran como un ingreso acumulable y los voy a tener que meter dentro de la declaración anual que no se les escape este aspecto a lo largo de este video te he estado compartiendo la operativa y también el aspecto fiscal que existe detrás de la producción e impresión y distribución de tu propio libro en formato de tapa blanda a través de lo que pues a mi me ha costado o mi experiencia más bien de este que es finanzas en tiempos de crisis recuerda que si quieres adquirirlo me puedes dejar un comentario o comunicar directamente con nosotros a la página ya sabes el precio 280 pesos con envío al interior de la ciudad de México 310 pesos con envío incluido al interior de la república mexicana o si te gusta más el formato digital puedes encontrar el link para adquirirlo por tan solo 100 pesos a través de kindle ok y bueno amigos y amigas esto ha sido todo por el video de hoy espero que te haya ayudado muchísimo también en otro video que te está apareciendo acá arribita ya hablé acerca de la operativa detrás del libro en formato digital exclusivamente es decir a través de Amazon Kindle Publishing te invito a que lo cheques también porque es una opción que puedes contemplar para mejorar tus ingresos sus fuentes de ingresos pasivos obviamente en este caso pues no estamos hablando como tal de un ingreso pasivo debido a que yo tengo que hacer la distribución y también les incluyo una cartita de dedicatoria cada que lo compran pues expresando el agradecimiento que tenemos por el apoyo y la confianza que tienen en nuestro proyecto y que se representa a través de su amable adquisición soy Miguel Caloca socio fundador del proyecto Goldin Financiero y te veo en nuestro próximo video hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!